Hace mucho tiempo, un rey se volvió loco por la muerte de su esposa. Eliminó a todos los que se interpusieron entre él y las aguas de la vida. Hasta que ella no vuelva a mis brazos, reduciré todo a ruinas. Ella me espera más allá de la niebla, mi reino, mi amor, mi negro y roto corazón. Pronto esta cruel y larga noche terminará, pero aún no.